¿Qué es lo que busca? En ese sentido, yo creo que la actitud había previo al partido, había la posición de querer hacer las cosas bien, sí me resalta ese detalle de que al recibir un gol en contra como que caen un poco y de ahí se desmoralizan. Es difícil en cualquier circunstancia, así que vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionamos. Hay gente, tenemos gente, tenemos gente que también está esperando oportunidades, así que yo creo que se puede, se puede lograr lo que estamos buscando, independientemente de que hoy tuvimos un tropiezo que a nadie le gusta. Sí, como tú dices eso, nos tuvimos a aprovechar las oportunidades, primer tiempo, después tuvimos unas distracciones atrás que nos cuestan los goles, que nos cuestan el partido. Y bueno, ahora no queda otra cosa más que trabajar fuerte, trabajar en la semana para que no vuelvan a ocurrir esos errores y volver a tomar confianza, volver a trabajar bien y que el equipo vuelva a encontrar el triunfo. Siempre una derrota hace que pierdas un poquito de confianza, pero yo creo que el equipo lo que tiene es que está unido, está fuerte, ahora con la llegada del profe el equipo está bien, está contento, lo recibió muy bien, así que lo único que queda es trabajar. Nada, yo creo volver a las bases, volver a esa actitud, a esa lucha, a esas ganas de querer ganar y nada, nada más incorporarle lo que viene el profe Trejo a dejarnos, que es un poco de fútbol. No, yo creo que la gente está en todo su derecho de venir a exigir, lo que sí les pedimos es que tengan paciencia, que el equipo aún no está totalmente derrotado y que realmente necesitamos de su apoyo para seguir adelante. Sí, creo que veníamos trabajando muy bien, nos pasó ahí unos descuidos que tuvimos en los anteriores partidos y hoy reafirmamos lo que veníamos haciendo anteriormente, junto con Santos y con América, que estuvimos muy bien parados y luego atacamos muy bien. Y creo que nos falta un poquito ahí seguir atacando, no bajar los brazos, creo que en el segundo tiempo un poquito bajamos, entonces seguir y bueno, tratar de meter todos los que podemos. ¡Gracias!